Nosotros mañana ejecutamos las primeras 24 horas que teníamos previsto como Consejo Eretivo Provincial, he resuelto 24 horas de paro con 24 horas más con movilización, no lo pudimos hacer, bien lo decía vos, el día viernes, porque todos sabemos lo que pasó con la Vicepresidenta de la Nación, entonces fue pospuesto, no pudimos llevarlo a cabo. En el día de mañana es paro total de actividades, paro activo, asambleas, en los diferentes lugares donde vamos a estar manifestando o no, pero fundamentalmente nosotros lo que decimos 24 horas de paro garantizando la guardia mínima, que los trabajadores estamos cansados y necesitamos tener una propuesta superadora. No fue buena la última reunión paritaria, todos sabemos que la propuesta del gobierno no solamente no alcanzó, sino la prepotencia de los paritarios del gobierno nos tuvo a la altura de la circunstancia y más en los momentos que estamos viviendo, necesitamos calma, necesitamos trabajar, necesitamos dialogar y fundamentalmente buscar puntos en común. Así como a la tarde estamos esperando que la municipalidad nos conteste sobre la contrapropuesta que hemos realizado, mañana reunión de los delegados del caso de los municipales y esperemos poder avanzar, esperemos que la propuesta nuestra sea considerada, pero fundamentalmente para que el mes de octubre también los trabajadores y trabajadoras nos volvamos a encontrar. Así que tenemos varios frentes donde estamos trabajando y es clave y es fundamental que podamos reunirnos, juntarnos y charlar y buscar puntos en común, agenda en común, los sindicatos. En eso estamos trabajando todos juntos y esperemos llegar a buen puerto. Gracias. 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 Gracias.